Me llamo José, José Serrano y tengo 60 años. Pues crecí en el polígono de San Pablo, fui a la escuela allí. Cuando tenía 18 años, 17, me fui a trabajar fuera. Después ya volví otra vez a Sevilla y como las cosas salieron otra vez malamente, pues me tuve que marchar. Hubo un tiempo que caí en prisión y luego ya, pues cuando salí, me vi en la calle. Me detení en una casa, estaba durmiendo ahí debajo de un soportado, donde todo el mundo te ve. Donde estabas viviendo en la calle, cuando no te pegan, te roban, cuando no te meten en fuego, cuando no te echan meado, te echan lejía, te dan una patada o algo cuando te ves durmiendo en la calle. Después la gente te mira de una forma, no saben quién eres y te miran mal. Y que estás siempre alerta, no duermes, estás siempre con los ojos abiertos, porque como te quedes dormido o te roban o te hacen algo. Que la verdad que a mí en el albergue no me trataban mal, lo que pasa es que hay otras cosas, aparte del trato. Somos muchísimos, no llegan para tanta gente, no llegan. Y la mitad de los recursos que tienen ellos no valen tampoco. Tú date cuenta que esto es algo que puede salvar muchas vidas, porque la mayoría es raro. De todos los que estamos en la calle, el que no haya tenido más de dos intentos de suicidio. No sabemos cómo estamos todavía vivos, pero estamos. Entonces, si nos echan una mano, podemos salir. Y intentar que esas personas anden un poco para arriba, no hundirlas más, como hace la mayoría. Ahora mismo en la calle vivía, ahora vivo aquí en esta casa. Entonces, pues, vamos, me estoy adaptando. Mi compañero hace unas cosas y yo me dedico a la cocina, a limpiar la cocina, a cocinar, a atender, a poner la lavadora, a limpiar el cuarto de baño, después limpiar la casa. Yo me meto en la cocina y me gusta. Cuando estoy un poquillo así, que me aburro, pues me meto dentro y saco comida. Me salen fenomenales. O será que como estamos ahora, lo hemos pasado por lo que hemos pasado, pues la cosa ha cambiado un poco. Ya tenemos algo. Ahora ya lo único que nos falta es lo poquito que es la ilusión que tenemos nosotros. Buscar algo para el futuro. Salimos, nos reímos, nos tomamos una cerveza, paseamos, vamos. Ahora sí estamos bien. Ahora estamos fenomenalmente bien. Está uno más tranquilo, más sereno, se ríe. Ahora sí se ríe uno. Antes no. Ahora ya uno disfruta un poco de la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!